Estamos muy contentos hoy día de esta ceremonia bastante emotiva, donde el gobernador Pablo Silva Maya entrega las llaves al alcalde, el alcalde le hace entrega al personal de Retiro Basura, el camión Volkswagen que llega de última generación a reforzar la flota de camiones que tiene la ilustre municipalidad en el Retiro de la Basura. Es un tema que sin duda nos ha preocupado el tema del Retiro de la Basura, cada día es más basura la que saca la gente, cada día son más sectores los que se hacen también, si nos remontamos a tiempo atrás no se recogía la basura en los sectores rurales, ahora también se hace y bueno hoy día este camión viene sin duda con gran capacidad también a un poco a reforzar eso y agilizar los tiempos también para la gente para el Servicio de Retiro Basura. Así que estamos muy contentos hoy día de esta buena noticia en esta última parte del año, sin duda un bonito regalo pasco para la Comunidad de San Vicente este camión que llega hoy día para retirar basura en San Vicente de Aguatau. Bueno, una muy buena noticia para toda la comunidad, quizás uno de los puntos flacos que hemos tenido durante el último año ha sido precisamente el tema de la recolección de basura, por lo tanto este camión viene a reforzar un sistema, esperemos obviamente que pueda avanzar en la gestión de residuos que también podamos avanzar durante el próximo año en la gestión del reciclaje, pero de todas maneras este sexto camión ya para nuestra flota viene a fortalecer tremendamente la labor de todos los recolectores y obviamente la gestión de la basura de los domicilios de nuestra comuna. Bueno, hoy día contento de recibir esta nueva adquisición de un camión recolector de basura dar los agradecimientos a toda la gente del gobierno regional, al gobernador, a nuestro CORE, a todas las gestiones de la municipalidad también, esto viene a reforzar lo que ya hay ustedes saben que los camiones siempre son insuficientes, la población ha crecido, así que con un camión más, esto va a reforzar enormemente el servicio de recolección de basura y por ende también brindarle una buena atención y mejor calidad de vida a todos los queridos vecinos sanbicentanos. Bueno, de partida agradecimiento al gobierno regional a través de su gobernador don Pablo Silva, al consejero regional sanbicentano Edinson Toro y por supuesto al alcalde y a nuestro consejo municipal que no tuvimos ninguna objeción en poder priorizar también a través de una circular 33 que es lo que corresponde este camión recolector, sin duda alguna un gran beneficio para nuestra comunidad a los inicios del año 2021 tuvimos hartas problemáticas por la falta de retiro en muchos sectores, sector norte, sur y en el centro, pero hoy día este camión que de partida es nuevo viene a mejorar también un poco la calidad de vida de nuestro sanbicentano y sanbicentana, estuvimos revisando, estuvimos analizándolo, sin duda alguna tenemos que hacer alguna mejora, hay que recordar que en la parte trasera tenemos que mejorar la estructura para poder asegurar también el bienestar de nuestros trabajadores para que no vuelva a ocurrir un accidente, así que sin duda alguna mis felicitaciones y esto también viene a apoyar esta gestión que hoy día queremos hacer como consejo municipal de nuestro sanbicente de Tahuataua, así que muchas gracias al gobierno regional. San Vicente de Tahuataua, más calidad de vida.